El día de hoy vamos a hacer un volanteo con varios de los diputados de la fracción parlamentaria de Acción Nacional que nos están apoyando para difundir la promoción de la participación ciudadana y garantizar que los vecinos de Ansures tengan la información necesaria para poder emitir su opinión que a fin de cuentas ese es el propósito de la consulta del día 14. Estamos entregando una copia del reglamento para que puedan ustedes estar informados y tengan conocimiento de cómo funciona e invitarlos a participar. Buenos días, si me permite nada más introducirle un volante donde estamos informando de la consulta que se va a hacer aquí sobre los parquemetros incluye el reglamento para que estén ustedes informados. ¿Te podríamos dejar los reglamentos y los volantes para que nos hicieran favor de entregárselos? Gracias, por mucho gusto. Toda la semana estaremos dando el apoyo necesario para que se haga la difusión de la consulta del día 14 de una manera directa con todos los residentes de Ansures. Esto es importante mencionarlo. La última vez que nos reunimos nosotros hablamos de la necesidad de que la autoridad también fuera a participar y no fuera solamente la sociedad civil quien lo tuviera que rebasar por la derecha o por la izquierda para poder manifestar su opinión. Sería también una invitación reiterada al jefe delegacional Víctor Hugo Romo para que pueda manifestar su opinión al respecto y más bien no su opinión, para que se pueda adherir a este ejercicio ciudadano y respete a fin de cuentas la opinión de los residentes de Ansures. Me parece que el exhorto también importante a la autoridad del gobierno de las ciudades a que pongamos reglas claras para todos los vecinos independientemente de qué partido los gobierne, independientemente de en qué delegación tengamos la fortuna de vivir, no pueden los vecinos de Ansures tener un trato distinto al que han tenido los vecinos de otras colonias en la delegación Cuauhtémoc. Entonces la Acción Nacional viene a pedir que se dé el mismo trato, que se respete la misma voluntad vecinal que se respetó en la delegación Cuauhtémoc y que a la luz de esto la diputada Salido está trabajando con los diputados de Acción Nacional una propuesta legislativa para que haya una regla única y que no se dé un trato de primera a los vecinos de Cuauhtémoc y de segunda a Miguel Hidalgo porque tenemos en el caso de Cuauhtémoc un delegado que sí es demócrata y consulta y en el caso de Miguel Hidalgo un delegado autoritario que no consulta.